Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de una petición que me hicieron que me pidieron que explicara un poco como funcionaba Bottega Verde y aquí estoy para explicarlo, tengo aquí un poquito apuntado todo os dejaré el link de Bottega Verde aquí abajo es una página donde podéis comprar cosmética, complementos, belleza, perfumería y cosas para niños, también para hombres y para mujeres cada mes suelen dar un regalo gratis, yo por ejemplo el mes pasado fue un collar colgante con una pulsera conjunto y este mes va a ser uno de estos de contador de pasos yo os lo enseñaré cuando me lleve el pedido también luego cada mes tienen dos productos que os ofrecen bastante rebajados a lo mejor de normal cuestan 25 euros y os los ofrecen por 6 euros referente a los gastos de envío, si pedís más de 45 euros los gastos de envío son gratis y si es menos os cobran 4,90 euros da igual lo que pidáis, da igual que pidáis 50 cosas que pidáis 5 van a ser lo mismo y también si lo pedís contra el reembolso os van a sumar 1,90 euros para que lo tengáis en cuenta también deciros que lo envían a través de crono express, a través de mensajería y normalmente a mí por lo menos siempre me llaman antes para saber si estoy en casa o lo que sea suele tardar, es que lo tengo todo aquí apuntado suele tardar unos 10 días aproximadamente en llegaros desde que hacéis el pedido si hay algún festivo por el medio contad que va a ser un poquito más pero bueno aproximadamente 10 días se puede invitar a gente, es decir, si conocéis a alguien que quiere hacer un pedido le podéis invitar y por cada 3 que invitéis vosotros os van a hacer un descuento con lo cual si queréis apuntaros pues decírmelo y os envío la invitación y así sucesivamente y bueno creo que está un poquito explicado todo si tenéis dudas dejádmelas por aquí abajo en los comentarios y como siempre que espero que os guste que os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!